Hoy va a ser el día lunes 15, vamos a preparar chocolate, estamos pidiendo juguetes para colaborar con los chicos, para regalar, llevamos tortas, juegos inflables, todo lo que podamos conseguir, estamos pidiendo a la gente. Nos decías que aporta un trabajo el municipio con la colecta de juguetes, pero también pide la colaboración de comerciantes. Sí, sí, la municipalidad colabora con un poco de juguetes, pero queremos dar a todos los chicos que nos hagan un sorteo, que se lleven todo un juguete. Más o menos, ¿cuántos chicos tienen pensado que asistirán? Y acá en Mar de Cobo debe haber 100, 120 chicos, uno mucho más, pero siempre vienen de otras localidades. ¿Piden a los comerciantes no solo de aquí en Mar de Cobo, de otras localidades también? Sí, a todos los comerciantes del partido pedimos. Pablo, ¿quiénes están a cargo de la organización del evento? Y la Comisión de la Sociedad de Fomento. Y la municipalidad y algunos vecinos que siempre colaboran. ¿Una chocolatada? ¿Y qué más nos decías que va a haber? Chocolatada, tortas y caramelos, todo lo que podamos conseguir para los chicos. Pablo, ¿a partir de qué horario el lunes 15? Desde las 14, hasta que se cansen los chicos. ¿Límite de edad hay? No, hasta 5 a 90.